José Sash, presidente de la Comunidad de la Región Amazónica. Compañero José, cuénteme, ¿cómo así aquí en este espacio se han congregado tantos jóvenes el día de hoy? Bueno, están jóvenes y también adultos. Y no tan jóvenes. Sí, no tan jóvenes, hombres y mujeres de diferentes nacionalidades, de la Amazonía, de la costa, de la Sierra Sur, Sierra Andina. Aquí es un encuentro histórico por la vida. Hemos planificado encontrarnos aquí con todos los compañeros y compañeras para decir que hay que hacer una minga por la vida. Nuestros territorios han sido amenazados por los proyectos extractivistas. Los gobiernos que pasaron y este gobierno siguen impulsando proyectos que atentan nuestros territorios de vida. Por eso hemos dicho, vamos a hacer una agenda, continuar luchando, resistiendo, denunciando porque no es posible que por un lado obtenemos las garantías constitucionales y por otro lado, el gobierno valiéndose de los acuerdos que tienen con las transnacionales, tienen que pensar que el modelo económico para desarrollo de los pueblos del Ecuador tiene que ser vía extractivismo, destruyendo espacios de vida. Eso no es posible. Por eso estamos aquí para unir fuerzas, para fortalecer nuestras capacidades organizativas y buscar la unidad por la vida. Oiga, y entonces, el dinero frente a la vida, como que queda ahí esa pregunta. Y en ese tema, el ejercicio de los liderazgos, este tema de asumir las dirigencias, de asumir los liderazgos, asumir esta cosa de salir al público y un poco enfrentar, decir lo que está sucediendo. ¿De dónde viene esa fuerza? ¿Por dónde nace? ¿Qué es lo que le sostiene? ¿Qué es lo que le mantiene ahí en ese ejercicio de defender la vida? Bueno, nosotros somos dirigentes y representantes, en este caso, en el caso mío, soy presidente de la compañía, represento 11 nacionalidades y 23 organizaciones. Nuestras organizaciones y sus asambleas comunitarias, asociaciones, federaciones, han dicho que hay que defender nuestros territorios de vida. Es lo único que nos queda en el pulmón del mundo. No hay otra opción. Y nosotros obedecemos las resoluciones de nuestras asambleas comunitarias. Por eso estamos aquí haciendo vocería y la única agenda, como le insisto, es defender nuestra madre tierra. Sí, ¿no? En realidad, desde la Minga por la Pachamama, nosotros también estamos como ahí presentes y viniendo a acompañar, a conocer en este tema de la defensa de la vida. Tal vez, ¿qué le parece si para ir cerrando, manda un mensaje a todos los radioescuchas de la Minga por la Pachamama sobre este tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer para defender la vida en nuestras localidades? Bueno, un mensaje para todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Hay que ser primero, como requisito, cambiar de actitud. Pensar de dónde venimos, pensar de dónde nos alimentamos, pensar quién nos provee nuestros alimentos diarios. Hay que pensar también quién sostiene a la ciudad, a las ciudades grandes. Somos nosotros, son los campesinos, son los agricultores. Por eso, quiero invitarles a los jóvenes que cada día van a las escuelas, en los colegios, en las universidades, que piensen que tenemos que formarnos, que tenemos que trabajar, tenemos que luchar para defender la vida. Y los territorios no están para ser destruidos. Hay que buscar otros mecanismos de financiamiento propios, amigables con el medio ambiente. Y aquí estamos en la compañía, decididos a luchar por la vida. ¡Viva la Amazonía! ¡Viva nuestro país, Ecuador! ¡Que viva! ¡Viva nuestro país, Ecuador! Muchísimas gracias. Seguimos con más Minga.